¿De cuándo a cuándo? ¿Cuándo empieza el Libro de Reyes y cuándo acaba? Antes del reinado, nunca. La semana pasada vimos el primer perec. ¿Qué es el primer perec del Libro de Reyes? El profeta. Ok. Muchas gracias. Según el reinado de David a Shlomo, el hermano de Shlomo, Adoniah, que trata de tomar el trono y que no le dejan. Empieza en realidad, Shmuel Bet acaba con el reinado de David y la transmisión de la corona de David a Shlomo es el principio del Libro de Reyes. ¿Con qué acaba? ¿Cuál es el final del Libro de Reyes, de Melahim? Gracias. Piensen, ¿qué podría ser el final? ¿Perdón? Exactamente, con la destrucción del primer templo y con eso se acaban los reyes. Entonces, nos cuenta desde Shlomo hasta la destrucción del templo. No sé si lo contamos la semana pasada, es que hay dos reinos, el de Yehudá y el de Israel. Empezamos a hablarlo un poquito. Con el hijo de Shlomo se divide el reino en dos. Rehaván es el hijo de Shlomo y Heraván es el que se vuelve rey en Israel porque se separa de... Shlomo tenía muchos impuestos, el pueblo quería que les dieran menos, su hijo no lo manejó de manera inteligente y como resultado de eso se fragmenta el pueblo de Israel en dos. Entonces, el reino de Yehudá, al menos al principio, cumplía más lo que Shlomo pedía, el reino de Israel menos. ¿Y cuándo acaban los dos al mismo tiempo? ¿Uno dura más que el otro? ¿Cuál dura más que el otro? Piensen, si Yehudá es el que hacía lo que pedía Shlomo, Israel era el que no. Obviamente Yehudá duró más. Entonces, ¿cuándo se destruye el reino de Israel o quién lo conquista? Ah, Babel. Babel conquista Yehudá y los lleva al exilio. Pero antes de eso, el reino de Israel, el... Turco, si no. No, turcos son mucho después, son asirios. Asirios. Los asirios y se llama... Un segundo, el nombre del rey es Sanjeriv. Sanjeriv, el rey de Ashur, se lleva al pueblo israelí, pero en realidad las diez tribus que son el reino de Israel, al exilio. ¿Y logra conquistar a Yehudá? Eso es tema para otra clase sobre... Sobre... No. Se van todos. Entonces, llega... Conquista el reino de Israel, viene a tratar de conquistar el de Yehudá. Pero, ¿quién era el rey en esa época en Yehudá? ¿Alguien sabe? Uno de los mejores reyes que tuvimos, el Jizquiao, que era un tzadik que hacía lo que Hashem pedía, y gracias a él y a sus filotias, que el pueblo cumplía lo que Hashem decía, hubo un milagro y en una noche 20 mil soldados de Sanjeriv se murieron todos. Estaban acampados alrededor de Yerushalayim y se despertaron todos muertos. O mejor dicho, no se despertaron porque estaban muertos. El pueblo de Israel eran, en realidad, el Shevet Yehudá, Shevet Binyamin y parte de Shevet Leví, por los Kohanim, los Levím, siguen en el reino de Yehudá. Vamos, la clase ahorita tiene que ver con Yoshiaú, que es uno de los últimos reyes de Yehudá, y vamos a ver qué está pasando en su época. Entonces, primero, el primer pasuk vieron, el de Melahim, y sí, que se los leí en español, no estoy segura. Reyes 2, capítulo 22, pasuk 14. Entonces fueron el sacerdote y el guías, y ajicam, ajbor, safán y asaías, a la profetisa Huldá, mujer de Salúm, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y en Dibray Amin el pasuk es muy similar, casi no hay diferencias. Dibray Amin Bet, Perek Lamedaled, pasuk afbet, y el chilequíahú, ayer el Melech, el chulem, el chuladá, neviá, eshet chulam, ben tukhat, ben hasra, shomer abgadim, y yoshebet virushalayim, banin chené, vaidabru el leah kazon. Se pasó casi lo mismo, crónicas 2, capítulo 24. Entonces, Jilquías y los del rey, los del rey es la gente que servía al rey, fueron a Huldah profetiza, mujer de Salúm, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Ok, aquí les traje lo que viene antes, en Melahim Bet Percafet, para que enteramos por qué fueron con ella, qué es lo que estaban buscando. Les voy a leer en la primera página la parte en hebreo y la traducción está en la segunda página atrás. En Melahim Bet Percafet, Pesúca 1. Entonces, el Pesúcu 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, o sea, se volvió rey como niño. Y reino en Jerusalén 31 años. El nombre de su mamá fue Jedida, hija de Abadía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Hashem, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse, a derecha o a izquierda. Pero vamos a ver que no empezó así. Pesúquime. Entonces, ella lleva 18 años siendo rey, y tenía ocho años, entonces tiene ahorita 26 años, sí. Voy a leer en 18 años, el rey, y 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 el pueblo y dice el beta migdash necesita todo tipo de mantenimiento reparaciones, junten el dinero llévenselo al cohen agadol para que arregle obviamente incluso el beta migdash necesita trabajo de vez en cuando para estar en buen estado y dice a quienes le están dando el dinero a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré porque ellos proceden con honradez, dice son gente que trabaja en el beta migdash, confiamos en ellos son honrados, talas el dinero y que arreglen el beta migdash pasok chet entonces dijo el sumo sacerdote el escribo a Safán he hallado el libro de la Torah en la casa de Hashem el escribo a Safán y lo leyó, viniendo luego al escribo a Safán al rey se dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo en la casa de Hashem asimismo el escribo a Safán declaró al rey diciendo el sacerdote Jilquías me ha dado un libro de la Torah y lo leyó Safán delante del rey ¿qué les hace pensar esto que encontraron un sefer Torah? ¿no deberían de ya tener un sefer Torah? ¿o cuál es la reacción cuando encuentran un sefer Torah? que es algo desusual que es algo que no han visto que dicen ¡ay mira lo que encontramos! no, pero eso quiere decir que en el pueblo de Israel no había un sefer Torah que no se había leído de un sefer Torah en quién sabe cuántos años porque si fuera algo común o algo que cualquier persona conoce este no sería un acontecimiento entonces el pueblo del reino de Yehudá está en un nivel tan bajo que no conocen un sefer Torah entonces nada más piensan qué quiere decir que el Kohen Hagadol está arreglando cosas en el Beit HaMikdash y ellos dicen ¡ah! no voy a creer lo que encontré un sefer Torah vamos a ver qué pasa y también que se lo trae al rey a leerse Pasuk Yehudá ¿Vaye? 1. 5. 5. ¿Cuál es la reacción de el rey Ioshiao cuando le escucha? Pasuk 11 Entonces, ¿qué podemos decir de la reacción de Ioshiao? No, es primero el hecho de que no sabía lo que decía el Sefer Torah. Esto era novedad para él. Piensa en un rey que lleva 18 años siendo rey del pueblo de Israel y nunca ha oído un Sefer Torah. ¿Ok? Entonces, ahí empiezan los problemas, o es ahí el problema. ¿Tiene salida de Hashem y de todo? Se renueva el pacto con Hashem del pueblo de Israel. Se lo lee a todo el pueblo y todos lo conocen. Lleva 18 años siendo rey. Eso seguro no pasó porque esto es novedad. O sea, él no lo ha ido antes y lo lee y se queda como ¡guau! No sabía. Supongo que sí sabía que un Sefer Torah existe o que en teoría hay que hacerle caso, nada más que no parece que él había conocido o que lo tenía o que lo había leído alguna vez. ¿Qué podemos decir de su reacción? ¿Qué quiere decir primerizo? ¿Ok? ¿Pero cómo reacciona? O sea, tú preguntaste cómo sabe que es cierto, pero el hecho es que le hace impresión. O sea, la semana pasada vimos la reacción de otro rey. Que fue similar. El caso era diferente, pero ¿quién se portó de manera similar? David Amélez. Entonces, lo que nos está viniendo a decir acá es que puede ser que él no sabía antes, pero lo ve, lo escucha y dice, ¿qué hicimos? ¿Cómo es que no sabíamos? ¿Cómo es que no lo cumplimos? ¿Qué pasó? Entonces, definitivamente vemos aquí otro ejemplo de un rey. Si lo comparamos, uno de sus descendientes, ahorita todavía les voy a decir quién, pero ¿ustedes conocen la Meguila de Eja? Ok. Entonces, la Meguila de Eja tiene cuatro por aquí. Tres de ellos fueron escritos originalmente y si los ven, tienen psuquim largos de cada letra del Alefbet. ¿Quién lo escribió? ¿Quién? Irmiau, el profeta Jeremías, exacto. En tiempos del rey Yehoyakim. Y se lo trajo al rey Yehoyakim. Que quiero checar, creo que es... ¿Perdón? Pensé que lo había escrito todo Irmiau. Lo escribe todo Irmiau, pero no de un jalón. Ahorita les voy a explicar por qué. Se lo lleva a Yoahaz, que es uno de los descendientes de Yoshia. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Y le trae la Meguila, para aquí, eran solo... Es los para aquí, que son Alefbet y Dalet de hoy en día. Lo escribe en un pergamino y se lo da al rey Yehoyakim. ¿Y qué dice? Es una nevua de qué le va a pasar al pueblo de Israel y al Betamigdash y a Yerushalayim si siguen comportándose así. ¿Qué hace Yehoyakim? Lo echa a la chimenea. O sea, lo echa a la fogata a que se queme. Y entonces mete a Irmiau a la cárcel. Y Irmiau vuelve a escribir el Ja y le agrega un perek más, que es el perek yimel que tenemos hoy en día. Que también pueden ver que desde el punto de vista de estructura es diferente. Porque Alefbet y Dalet tienen un pasuk de cada letra del Alefbet que es largo. Y perek yimel tiene tres pasukim de cada letra, cortitos. Entonces se puede ver que es diferente. Entonces tenemos algo similar acá. Hashem siempre les da una oportunidad de hacer chuva. O una oportunidad de ver qué está pasando y tratar de cambiar cómo te estás portando. Hay reyes que lo escuchan y se dan cuenta inmediatamente, aunque no queda muy bien una jazrabe chuva tan absoluta para alguien que se siente poderoso y que es un rey y que él maneja todo el mundo. Pero vemos que hay gente especial como Davida Melech, como Yoshiau, que cuando vienen y alguien les dice se están portando mal, que lo aceptan inmediatamente y tratan de cambiarlo. Y hay reyes como yo y Akim que no quieren escuchar y que lo queman en la fogata. Entonces los eventos son similares. La reacción de cada persona es diferente y de acuerdo a su reacción, cómo se desarrolla. La nevoa de Hulda. Vimos que el último pasuk que en la parte de Yoshiau es que Yoshiau escucha, se rompe su ropa, está en duelo y dice vayan a preguntarle a Hashem. ¿Qué quiere decir vayan a preguntarle a Hashem? Busquen a un Naví. Necesitamos comunicación con Hashem porque queda claro que nos portamos muy mal y que van a haber consecuencias a ese comportamiento. Entonces rápido busquen a un Naví. En estos tiempos Yirmiyahu ya era Naví. Y la pregunta es por qué fueron específicamente con Hulda y no con Yirmiyahu. Lo podemos platicar en unos minutos. En la página 2. Lo voy a leer esta parte en español y después volvemos. La profesía de Hulda, Reges 2 capítulo 22. Pasuk 14. Entonces fueron el sacerdote Jilquías y Ajikam, Achbor, Zafán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jaljas, guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Hashem, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Hashem, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá de Yehudá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Entonces la primera parte de su nevua nos dice, sí, todo lo que leíste en Sefer Dvarim, que va a suceder si no me hacen caso, se va a cumplir, porque el pueblo de Israel no me está obedeciendo. Pero su nevua tiene dos partes. Y la segunda parte de su nevua nos dice, pasos yot chet. La segunda parte de la profecía, pasos 18, en la parájina 3. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Hashem, diréis así, así ha dicho Hashem, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Hashem, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Hashem. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué le dijo Judá? ¿Qué quiere decir su nevua? No, que es verdad que si no, dirían con la actitud que tenía, ha sido un abuso de lo que dijo, y que le dijo que se, al rey que se iba a morir. Sí, para no ver, como, entendía el perdón que no va a pasar en su vida, porque como se, o sea, se sintió muy mal, y se me dice, entonces, por eso no, no, no va a haber. Lo que Hashem le dice es, ya hay una tzera, el templo, o sea, el Betamigdash va a ser destruido, y el pueblo de Am Israel va a salir a la Galut, y es un poco tarde para cambiar eso. Pero el hecho que tú hiciste Judá real, y yo sé, o sea, Hashem sabe si es real o no, y obviamente, el hecho que hiciste tu Judá real, por eso la destrucción no va a venir en tus días. Tú vas a tener un reino pacífico, tú, cuando dice morirás y te unirás a tus antepasados, quiere decir, vas a morirte en paz, el pueblo de Israel está bien, y gracias a tu Judá, esto se va a posponer, la destrucción del pueblo de Israel, no va a ser inmediata. Les quiero escribir un segundo en qué época estamos hablando y quiénes son los, lo tengo aquí escrito, tenemos, ah sí, acá, quiénes son los reyes. Puedo borrar, ¿verdad? No están usando esto. La familia de David, desde David y Shlomo después de él, son reyes. Los últimos cuatro reyes del pueblo de Israel, un segundito, es Yehoshiaú. Estamos hablando acá de Yehoshiaú. Su hijo es, él tiene tres hijos. Entonces, Yehoshiaú es el papá, en realidad, de tres reyes y el abuelo de un rey. Yoshiaú, que es el rey del que estamos hablando, él, en sus días, todavía no viene el Hurmán. Su hijo fue Yehoahaz. El hijo de Yehoshiaú fue Yehoshiaú, que es el que, ¿se acuerdan con la Megillah que les dije que lo tiró al fuego? Es él. Cuando él se muere sin descendencia, su tío Yehoshiaú se vuelve rey y después Tzitkiaú. Y Tzitkiaú es el último rey que tiene Malhut y Udá, hasta después, hasta después el segundo templo. ¿Alguno de ellos fue como bueno? Yehoshiaú y Tzitkiaú fueron mejores. Yehoshiaú fue muy malo. Pero, de acuerdo a la neboa que dijo Huldá, en los días de Yehoshiaú y Tzitkiaú ya empezaron partes del Hurmán. Todavía les voy a dar una clase la semana que entra, como introducción a Megillah Tester y a Galut de Babel, para entender mejor qué fue lo que pasó en su época. Pero, aunque él fue los reyes, o sea, él es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ellos, así son ellos reyes. Y ya en los días, en él ya es completamente el Hurmán. Pero incluso en los días de Yehoshiaú y de Yehoshiaú ya llegó Babilonia, ya estaban en guerra con ellos, ya salió parte del pueblo al exilio. O sea, el exilio no fue un día cum y sucedió, sino que sucedió en bastantes años. Y, como Huldá dijo en la neboa, lo que Hashem dijo es que en los días de Yehoshiaú todavía no empezó. En los días de sus descendientes, sí. Entonces, lo que Hashem está diciendo es que debería de llegar ahorita la destrucción del templo y de Yerushalayim, pero yo lo estoy posponiendo. Debido al hecho que tú hiciste chubá, debido al hecho que reaccionaste de manera apropiada, entonces, en tus días no va a suceder, pero que sepas que en el futuro sí. Entonces, vamos a ver que es lo que hace Yehoshiaú. Ok, pasos 3. El rey Yehoshiaú está cumpliendo su trabajo como rey. Ese es el trabajo de un rey. Hacer hakel, llamar a todo el pueblo de Israel, leerles la Torah, reanudar, volver a renovar el pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, vemos que lo toma muy, muy en serio. No dice, ah, yo voy a hacer chubá y es suficiente. Se da cuenta que él es rey, esa es su responsabilidad, y se ocupa de repetirlo. O sea, de hacer lo que debería de. Reyes 2, capítulo 23. Entonces, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Yehudá y de Yerushalay. Y subió el rey a la casa de Hashem con todos los varones de Yehudá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Hashem. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Hashem de que irían en pos de Hashem y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Dónde tenemos situaciones similares en que se renueva el pacto entre el pueblo de Israel y Hashem? Cuando se rompieron la casa, después del Getaegel. Ok. Después del Getaegel, ¿cuándo más? Tenemos muchos momentos clave en la historia del pueblo de Israel porque aunque este es un pacto que es duradero y eterno, es necesario renovarlo en momentos importantes en que el pueblo de Israel vuelve a recordar su obligación o su... ¿Cuándo se reconstruye el templo? ¿Perdón? ¿No escuché cómo? ¿Cuándo están como flojos? Ah, ¿cuándo están como flojos? Pero también hay una necesidad, porque es un pacto eterno que Hashem hace con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel sí es una entidad eterna, pero con los años va cambiando la gente que lo forma. Entonces, volver a recordar que ese es un pacto con el que tenemos una obligación y recordárnoslo es algo que sucede de manera regular. Por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu lo hace en Sefer Dvarim, y esa es la parte que el... ¿Se acuerdan que les dije que el Sefer Dvarim también se llama Mishnel Amel? ¿Qué es Mishnel Amel? Ah. Ok, ahorita me voy a acordar la palabra, que se traduce al latín, no, sí, al latín como deuteronomio, que es segunda ley, o sea, Mishnet Torah, perdón, se llama. ¿Por qué? Porque en el Sefer Dvarim, volvemos a recordar todas las mitzvot, y el brit que hizo Moshe con el pueblo de Israel antes de que entren a Eretz Israel. Entonces, también hubo en Har Sinai, pero nuevamente antes en Har Grizim y a Rival, ¿se acuerdan? La montaña de las... la Lot y las Brajot, las bendiciones y las maldiciones, y renueva el brit. Yoshua lo vuelve a hacer, una vez que entran a la tierra de Israel. Entonces, quiere reanudar el pacto, vuelve a reanudar el pacto entre Hashem y el pueblo de Israel. Tenemos a través de las generaciones que se vuelve a renovar. Tenemos también Megilat Esther, todavía lo aprenderemos eso en dos semanas, pero dice, nuevamente, aceptar la Torah nuevamente, para que sea algo que, por un lado, es algo que nuestros antepasados hicieron y que perdura para siempre, pero por otro lado, nosotros decimos, lo aceptamos, somos parte de ese pacto, somos parte de ese acuerdo con Hashem y queremos seguirlo. Entonces, se hace esto. Muchas veces también se hace, han oído ustedes, ¿Qué les dije? Y también en Yobel. Hace unos años aquí en Israel se hizo Zechel de Hakel. Creo que era el, después de siete veces, ¿qué es Hakel? ¿Conocen esa mitzvá? Aqueles que después de siete años, acabando el año de Shemitah, todo el pueblo de Israel se debe de reunir en el Bet HaMikdash y el rey lee la Torah y vuelve a reanudar el pacto, a refrescar el pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. Y esa es una de las obligaciones principales que tiene un rey. Y aquí vemos que Yoshia no necesariamente coincidió con cuándo era o no era Shemitah, pero se dio cuenta que esa es su obligación y se ocupó de reanudar el pacto con el pueblo de Israel. Hubo hace unos años un evento Zechel de Hakel en Jolamuetsukot. Creo que fue el año después de Shemitah que coincidía con el año 50, que es Yobel. En todo caso, si les toca alguna vez alguno de esos eventos en el Cotel, recomiendo mucho, mucho ir. Porque son muy especiales. Entonces, primero el Melech Yoshiao renueva el pacto. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es suficiente reanudar el pacto, sino con acciones. Entonces, el Melech Yoshiao destruye toda la idolatría. Nada más para que se hagan idea de cuánta idolatría había en el pueblo de Israel en la época. Melechim B' P'K'G'mel P'K'G'mel P'K'D' Dice Reyes 2, capítulo 23. Entonces, mandó el rey, en la página 4, al sumo sacerdote Ejelkiyaz, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Hashem todos los utensilios que habían sido hechos para el Baal, para Asherah y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Estamos hablando de Abodázara en otros lugares. Sacó la Abodázara de dentro del Betamigdash. ¿Ok? Todos estos son utensilios y cosas que se hicieron. Baal, ¿saben qué es Baal y qué es Asherah? Son dioses. Son dioses. Asherah era un árbol que se trabajaba como idolatría. Baal se logra mucho. Baal, sí, porque Baal y Asherah son dioses cananeos que estaban en el área de Israel antes de que llegue un Israel y no se deshicieron de ellos completamente desde el principio y como resultado de eso se quedaron y surgían cada vez que el pueblo seguía menos a Hashem o cada vez que habían problemas. Entonces, la Asherah era un árbol que se le trabajaba de la idolatría y el Baal he visto, no sé si ustedes han visto alguna vez es como un, más como un huevo picudo de piedra que era, esa era la forma que tomaba el Baal que también se le trabajaba como idolatría. aquí me parece como con cachos. A ver, ¿qué quiere decir con cachos? que puse Dios Baal y me aparecieron fueras cosas así como... Sí, pero esas yo no creo que son cananeas. Les puedo después enseñar cómo se ve. En todo caso, eso del diablo es cristiano, o sea, no tiene nada que ver con los cananes. Antes lo puedo buscar y se los enseño. Entonces, primero, lo que se trabajaba con la verdad era dentro del mismo Betamigdash. Ah, era con una cosa, tenía una cosa. Son diferentes dioses. Una vez vino uno de los museos un Baal que es una forma, tiene así forma como de un huevo picudo que es una piedra en la que es como se graba la imagen de una persona. Pero se los puedo buscar en otra ocasión y se los traigo. Y todos los más, hoy en día cuando los vemos dijimos, ¿qué? ¿de esto? ¿por esto hicieron a Shem enojar? Pero la idea de Abodás era, o sea, ¿se acuerdan de la clase que les di sobre el yéter de Abodás Zara que es algo que ya no existe en el mundo? Ok, y que también junto con eso se perdió algo en la Abodás Hashem. El deseo de trabajar algo, el deseo de sentir que no tenemos todas las respuestas y que dependemos de alguna otra fuerza mayor. Entonces, este deseo era el que llevaba a la gente a hacer Abodás Zara, de tratar de darle significado al mundo. Pasó, hey, veishpítet akramim asher natnum alche Yehuda veyakter beban mot veré Yehuda sobre Yerushalem y asimismo a los que quemaban incienso aval, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Había en Kuanim que trabajaban a toda esta Abodás Zara. O sea, estamos hablando de Abodás Zara que estaba, había permeado todo, de todas las naciones. Si el Betamigdash los tenía, si habían sacerdotes específicos para ellos, ya se imaginan. Y también, para aclararles un segundito qué son las Bamot, desde que se construyó el Betamigdash hay una prohibición de hacer corbanot o sacrificios incluso a Shem fuera del Betamigdash. Se considera que corbanot sólo se pueden hacer dentro del Betamigdash. Las Bamot eran otros lugares en Yerushalem en los que se hacían corbanot. Entonces, era una prohibición doble. También hacer sacrificios fuera del Betamigdash y obviamente también la Abodaz Zara. Sí. ¿Vale es la pregunta? De todas las naciones se refiere a normal en el sol, la luna, las estrellas. Cada uno de ellos será otro tipo de Abodaz Zara. Ok. Pasók. Zain. Vaitos et batai akdashim asher bebet ha-shem asher a nashim orgot shan batim la-shara vebet kolakó a nashim harai yudav atabamot asher kiteru shan ha-kohanim que estaban en la casa de Hashem en los cuales tejían las mujeres tiendas para asherah e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Yehudah y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geva hasta Beersheba y derribó los altares de las puertas que estaban al entrar de la puerta de Yeshua gobernador de la ciudad que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Se los voy a leer rápido en español porque es largo y no quiero tardarnos demasiado nada más que se hagan una idea de qué estamos hablando pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Hashem en Jerusalén sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tófet ¿alguien sabe qué es Tófet? Que estaba en el sí pero hoy ¿cómo se usa la palabra Tófet? La palabra Tófet hoy quiere decir un segundito el contrario de paraíso infierno sí infierno la palabra Tófet quiere decir infierno en el hebreo moderno que está en el valle del hijo de Hinnom para que ninguno pasase a su hijo o su hija frente al Molech ¿saben por qué recibió el nombre el infierno? en el pasok 10 y se llama Tófet donde se empezó en el Hinnom en el Hinnom en el Hinnom ¿ustedes han visto dónde es Gai Ben Hinnom hoy en Jerusalén? está la ciudad vieja y si quieres perdón si quieres ir ¿han estado en Brejata Sultán alguna vez? ok Brejata Sultán está en Gai Ben Hinnom se bajaba de la ciudad vieja y para volver a subir digamos a Yemim Moshe tienes que volver a subir ese es el Gai Ben Hinnom el valle de Hinnom ¿saben qué tipo de abodaz harás así ahí? al Molech el Molech era una estatua hirviendo así que le sacrificaban bebés y una de las cosas que están prohibidas es hacerle sacrificios al Molech pero ese era el tipo de sacrificios que se hacía y que obviamente destruyó el Molech y destruyó pero ¿es Tofet? es sí yo creo que el infierno recibió la palabra Tofet como el hecho de que se hacía eso en ese lugar Azuc 11 quitó también los caballos de los reyes de Uyudá que habían dedicado al sol a la entrada del pueblo del templo de Hashem junto a la cámara de Natán Meleje Onuco el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó el fuego de los carros del sol derribó además el rey a los altares que estaban sobre la azotea profano y seguimos los ídolos de Moab y las estatuas y las imágenes nada más tenemos como 20 psukim que nos repiten y repiten y repiten todo el tipo de diferentes abodázara que estaban entonces voy a ir a Pazuk Kaf Aleph que es la parte más importante no tenemos que entrar en toda la que está lo marqué con o sea está más oscuro ¿cuál es el varón de Dios que vino de Júdra? ¿qué Pazuk es? si te lo digo ¿qué monumento es este que es un naví que dio una nevoa en el pasado y que se marcó su su que en el principio de melachim lo puedes ver ok Pazuk Kaf Aleph vaytzav hamelech et kol am lehem asu Pesach la Hashem Elokechem que katov al sefer abrita zé kiló nesak a pesach hazem y mea shoftim asher shavtou et israel vechol yemei malchei israel veum malchei Yehuda es el Pazuk 21 20 debería ser 21 no sé porque aquí aparece como 22 ah no si 21 entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo haced la Pazuk Hashem vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto porque no había sido no había sido hecha tal Pazuk no es Pazuk sino Pesach que tiene otras connotaciones con Pazuk Pesach desde los tiempos en los que los jueces gobernaban a Israel y en todos los tiempos de los reyes de Israel entonces estamos diciendo que nuevamente mitzvot que eran básicas a nuestra identidad como el pueblo judío serían perdido les está diciendo tienen que cumplir Pesach probablemente eso quiere decir hacer corban Pesach que quien sabe cuando había sido hecho la última vez Pazuk Kav Ki in beshmone asere shana la Melech Yoshio nesah Pesach haze la Hashem Virushalayim vegam et haovot ve't haidonim ve't haterafim ve't hagil gulim ve't kola shikutsim asher niuro beretz yudah veerushalayim veir yoshio alemán hakim et yuvraya torah haktubim al sefer asher matzah jilkiah hakoen dice y todas perdón a los 18 años del rey Josias fue hecha aquella pascua a Hashem en Jerusalén asimismo 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 barrio yoshio a los encantadores adivinos y terafinos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Yehuda y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote jilkiah había hallado en la casa de Hashem pascuk 25 se no hubo otro rey antes de él que se regresó a Hashem de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moshe ni después de él nació otro igual que quiere decir que no había nunca un rey que había estado tan lejos de Hashem que regresó tan tú a él que su tuve era inmensa porque se encontraba tan lejos porque fue completamente honesta y real y lejos Y dice, no hubo otro rey, leímos, 26. Con todo esto, Hashem no desistió del ardor con que su gran ira se iba encendiendo contra Yehuda por todas las provocaciones con que Menashe le había irritado. Menashe fue un rey unos antes de Yoshiau que hizo muchísima idolatría y también que es muy sanguinario. Dicen sobre él el Naví, dice, Milá et Yerushalayim pe lepe bedam, llenó a Yerushalayim de un lado al otro de sangre. Entonces se considera uno de los peores reyes Menashe. Y dijo Hashem, también quitaré de mi presencia Yehuda como quité a Israel. Y desecharé esta ciudad que había escogido a Yerushalayim y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Los demás hechos de Yoshihau y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yehuda. El libro de las crónicas es Dibre Ayamim, que les mencioné antes. Dos minutos quiero hablar de Huldah y entonces las dejo irse. En esa época en la que Yoshihau vivía ya estaba el Naví Yermiau. Entonces los Mefroshim preguntan, si el Naví Yermiau estaba ahí, lo conocemos, y tenía, tiene todo un libro de Nebot, ¿por qué fueron con él? ¿Por qué fueron con Huldah y no con él? Sí. Yo escuché que fue porque él no estaba justo cuando querían saberlo. Yerushalayim y también porque como es una cosa, digamos, tan grave y va a pasar genial, el, ¿cómo se dice?, como el teque femenino de, el más suave de, como... Los Mefroshim dicen que primero esperaban que una mujer fuera más, tuviera más misericordia por ellos o algo así, pero también los Mefroshim dicen, Yermiau se conocía como un Naví de Puranut, un Naví de cosas malas, un Naví que va a decir, viene la destrucción, no me están obedeciendo, todo tipo... Y en este caso ellos esperaban que si le preguntaban a otro Naví, tal vez podemos oír una Neboa diferente, tal vez hay esperanzas y no va a ser todo de reprimienda y todo de todas las cosas malas que nos van a pasar. Entonces, probablemente el hecho que no fueron con Yermiau fue al propósito, diciendo, conocemos las Neboas de Yermiau y sabemos que nos va a decir, Hashem está enojado y Hashem va a destruirnos y todo. Tal vez podemos oír otra opción. Ahora, obviamente, si Hashem quería dar la misma Neboa, la podía dar también con Huldah. El hecho es que Hashem consideró que la chubá de Yoshia era real y honesta y por lo tanto quiso dar una Neboa, si lo quieren llamar, más tranquila. Pero los Mefroshim también dicen, o sea, el hecho, había más de un Naví. Nosotros también conocemos Nebim que su Neboa perduró para las generaciones. Podían haber Nebim que dieron Neboa en su época, que no tenía relevancia para otras y por lo tanto no se escribieron o no se guardaron o no se mencionan. Entonces, un minuto y acabé, perdón. Entonces, habían otros Nebim, pero el hecho que también fueron con Huldah probablemente estaban diciendo, tal vez ella tiene una versión más misericordiosa o más tranquila o podemos a través de ella recibir algo más bueno de Hashem. Y el hecho es que su Neboa sí es más buena. Obviamente es lo que Hashem quiso dar, porque Hashem solo da la Neboa que quiere. No puedes hacer un truco y recibir la Neboa que tú quieres. Pero de todas formas, su Neboa fue en parte mala diciendo, Hashem no perdona al pueblo de Israel, pero en parte buena diciendo, todavía no va a llegar, todavía no va a llegar el Hurban y el desastre debido a Yoshia. Y también escuché que Huldah tenía una migrasha también. Perdón, no te... Escuché que también que Huldah tenía una migrasha... O sea, que enseñaba... A mujeres. ¿Estás segura que era Huldah y no Bruria? Creo que era Huldah. Puede ser. De Bruria sabemos... No, 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 sí, sí, no era Huldah. De Bruria que es una... Bruria es una... Es la esposa de uno de los Tanaim, de Rabi Meir. Y sabemos que era una Talmidatjaja muy grande, importante. De Huldah no sé, lo puedo checar. O sea, no lo conozco, pero eso no quiere decir que no fue así. Simplemente que tal vez no leí ese Mefarish. Entonces lo podemos checar. No contrario a las otras Neviot, sabemos poquito de ella. Pero sí sabemos que su Nevoa tuvo significado importante porque por lo menos se saltó el Jurbán una generación. O sea, esperó un poco más a llegar el Jurbán. Y la semana...